El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido a Francisco y Juan Antonio Sánchez, responsables de Hornos la Española, con motivo de la consecución del premio en el prestigioso certamen repostero Dulci Paz, que ha determinado que la pasta de almendra artesanal es la mejor en Andalucía y está entre las 10 mejores de España, un acto en el que también ha estado presente la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela. Durante el acto, el alcalde ha señalado que hablar de Hornos la Española es hacerlo de ir al arquillo del reloj y tener heladería italiana o pasear por la calle La Vega y disfrutar de sus dulces. En definitiva, se habla de tradición y de calidad. Que esa pasta de almendra, que es una exquisitez, es complicado tenerla a mano y no comérsela. Y en un muy prestigioso concurso de pastelería, aunque yo no soy de la materia esta, pero ¿cómo se llama el concurso? Sí, la que lo organiza es la revista Dulci Paz. Dulci Paz. Sí. Son 200 participantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí está que si tiene esto canela, no tiene las almendras aromáticas, las harinas de calidad, los huevos. Pero aquí sobre todo hay mucho cariño, mucha tradición del padre que siempre dijo de hacer las cosas muy bien, de hacerlo muy bien. Y de ahí ha surgido esta pasta de almendra. Y me pasa un dato que es impresionante. 40 millones de pastelitos y endulzar más de 15.000 banquetes. Yo no sé si hay mucha gente que pueda hablar de esto. Hombre, yo creo, me parece, ¿no? Yo creo que todos podemos coincidir en que a una empresa de chilana le den un reconocimiento de este calibre. Pues esto ayuda mucho a que al final el sello de lo que se hace tenga un sello de calidad y hay que tener productos y hay que tener un buen marketing. Pero si el producto es bueno, el marketing es más sencillo y además al final estamos metiendo en el mercado algo que efectivamente ha sido ya reconocido por mucho. Francisco Sánchez ha destacado que lleva muchísimos años gracias a su padre, pero también que han evolucionado con los productos que se elaboran siempre con materia prima de máxima calidad. Francisco ha recordado que en la cuarta edición del certamen que se celebró antes de la pandemia acabaron entre los 20 primeros a nivel nacional y este año ha logrado alcanzar el top 10, además de ser campeones de Andalucía. Juan Antonio Sánchez ha adelantado que ya están pensando en la próxima edición. Aún no han hecho pruebas, pero ya está la idea y esperan que sea del agrado de la gente. Con esta evolución surgió, hablando concretamente del tema de las pastas, de que un conocido amigo de Sevilla, que es distribuidor de cosas de pastelería y tal, colaboraban porque la cuarta edición fue en Sevilla y nos dieron Paco, Juan Antonio, yo conozco vuestras pastas, ustedes porque no participáis en este campeonato que hay, que se celebra en Sevilla, vienen, os la recogen, si queréis llegar o tal. No fuimos, pero en aquel entonces también era casi 300 las pastelerías. Quiero dar la importancia de que es a nivel nacional y no cabe duda de que ahí está Barcelona, por lo que nos lleva en distancia en el tema de las pastelerías, Madrid y todas las capitales, Sevilla, Valencia, todo esto, pero bueno, quedamos también finalistas entre las 20 primeras a la primera edición y este año, claro, no se dio mucha importancia porque fue días antes del cierre del COVID, de la pandemia. Entonces, lo pusimos en nuestras redes, pero bueno, ya cerramos y no había mucha importancia. Nos invitaron a principio de año a participar de nuevo, que esta quinta edición era en Oviedo. Efectivamente, nos pusimos en contacto con ellos, vinieron, nos la recogieron y nos dieron la sorpresa de que nos había quedado en estos días, es decir, hemos quedado entre las 10 primeras de España, de 200 participantes, como tú bien has dicho, y campeón de Andalucía, nos dan el premio, campeón de Andalucía. Claro, lo dicho, para nosotros es un orgullo, es una satisfacción y bueno, nos creó una emoción y un subidón que no sé cómo demostrarlo, no lo sabemos, porque es muy fuerte, es muy fuerte eso, que podamos competir con pastelería a nivel nacional de toda España, que está entre las 10 primeras y luego la mejor de Andalucía, pues para nosotros ha sido un subidón muy grande.